Porque hemos pensado siempre que las exoneraciones son privilegios creados como incentivos para la inversión. Porque hemos pensado siempre que las exoneraciones son privilegios creados como incentivos para la inversión. Pero esos incentivos no deben de ser un cheque en blanco para permanecer con el tiempo como ha sucedido aquí hace más de 50 años. Independientemente a quien representa a la señora Handal y todo es muy sabido de que viene de familia que tiene mucho capital y que han sido inversionistas en el país y también han sido funcionarios. Funcionarios, pero ella es más consciente y esa es la conciencia que le falta a muchos empresarios donde se acobijan el hecho de que son inversionistas, que ellos generan empleos y que por lo tanto no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué el que es más pobre paga impuestos? El que tiene dinero no paga impuestos. Es algo muy desigual y que tampoco es justo. Y sobre todo sin el control debido que no ha garantizado los beneficios para los cuales fueron creados como es principalmente la generación de empleo que da oportunidades, que mejora, o sea, disminuye la pobreza y evita que la gente se nos vaya como se nos está, se nos ha ido. Y sobre todo en los últimos años.